Voy a las salas juntas Yo te decía en mi chat que te gusta la verga en secreto No mames, no es cierto ¿En secreto? No, te lo juro que no, no me gusta Yo creo que sí, qué pedo No, se los juro, no es cierto Nunca me he comido una verga Te lo gusta la verga, te gusta la verga Juan le gusta la verga, Juan le gusta la verga Oh, yo no sé qué soy No, jabotel era marro Creo que yo era, ah, yo era mundo gaturro, yo era mundo gaturro Poblopaleta, Stylos, ponte un nombre Pisos picados Ay, no es cierto, no es cierto Ok, pues vengan a mi, al apartamento ¿Cómo los invito? Ok, llame a Lester y solamente me sale jugar el golpe otra vez Y cancelar el golpe, y cancelar el golpe no me deja darle He tenido una erección anal Me encanta decirle, así no es como tu papá lo hacía Y a mí me encanta Es que quiero cantar ahí que yo A la hueva, a la hueva Boquita arriba, boquita papá No creo que estuviera en el piso Ay, no perdido, tío La roja Eh, ¿quién es ese cerdo? Nunca, nunca me he cogido a ese güey que está ahí Tomo No mames, está re bueno, bro Vamos a coger Eh, oye, no me da tiempo de ponerme la ropa Ese cabrón coge bien Sí, eh Eh, tenemos que rescatar No mames, mi papá, güey No mames Tomo Tomo Yo nunca, nunca me he cogido a ese señor calvo Tomo Super, Tomo Ok Dificultad ¿Qué tan difícil lo quieren? Normal Normal Normal, normal No, no hay normal No hay normal Guadulopaleta Guadulopaleta y pisos picados El barque con su pinche Volvo Es muy duro Y no tiene nada que perder Más que el Boca Boca, yo te amo Ayuda, amigos ¿Qué? ¿Me mató? No mames No, güey Güey, pues me mató Me va a matar a ese güey Ese güey quita demasiado Ese güey quita demasiado, güey Yo lo mato No te muertos Más o menos No No Tiene Ríos Vas a matar aaltetón No creo Y cuándo con ellos Yo me quería marcar Una Jenny Rivera Ya no es Lo leí con los ojos para arriba Chuchu ¿No te vas a subir todos o no vas a subir? ¡Alto! ¿Enlex? ¿Batamos? ¡No Juan! ¡Tuala! 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 ¡Vuela Juan! ¡Súbete! 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 ¡Aquí ahí llegó! ¡La parte guay! ¡Oh sí! ¡Épico! ¡No manes! ¡Váyanse a la verga todos! ¡A huevo platino wey! ¡No pinto pendejo pinto! ¡Oh sí! ¡Fuera son Benson! ¡Ya huele a Benson! ¡Ya huele a Benson! ¡Unen! Se presiente, se siente. ¡Benny! ¡Benny! ¡Lo veo! 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 ¡Ah! ¡La madre! ¡Now ¡BENSON! ¡Hay que interceptarlo! ¡Eh... ponte enfrente! ¡Ponte enfrente! ¡Benny! ¡Benny! ¡Soy yo, Benny! ¡Benny! ¡Soy yo, Juan! ¡Mi mejor amigo! Ok Yo lo me dejo, Marca Lo estoy quitando Lo estaba quitando, pásale La policía atrás Adiós de discote, todo Vente, Marca Vente, súbete acá Vamos, vamos, vamos Todo bien, todo bien Vamos, vamos Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Hola, no soy Ben y soy Tomás Bienvenido Aún tienes el toque muchacho Muchao Muy bien, Ben y tranquilo Esta será tu nueva casa, amigo Se lo va a coger Se lo va a echar Se lo va a echar Se lo va a echar Si, yo creo que se lo va a echar Pero pues confío en nuestro amor Digo en nosotros Claro, claro, claro Ok, ok, creo que lo engañamos Creo que lo tenemos Ay, niñas, todo está bien, niñas Ya llegamos ¿Ustedes dónde andan? Estoy aquí en el grupo Y la verdad les estoy llamando Porque creo que me está siguiendo el chofer de Uber Va en el mismo coche que yo Pero lo que está llevando a tu casa Sí, o sea, la ruta es la correcta y todo Pero no sé Se ve raro Como que es Muy arreglado Ay, lo entiendo, niña Lo entiendo, qué pedo, niña Lo entiendo Aguas con la dro... Con el agua que te ofrecen Puede traer droga Ramirito, escúcheme Dígame, dígame ¡Qué pedo, pinche Ramirito! Está bien ¡No mames! ¡Vales una verga, pinche Ramirito! Ya estoy llegando del video Pero Nachi, ¿están escondidos ahí? Cuidado Ay, qué pendejo ¿Qué? Atrás No mueran, hermanos Arriba, arriba, arriba Con la F, con la F Oye, no puedo subir Ah, olvídalo Pensé que tenías esposas de verdad Buena esa, Cristina Buena esa Oye, Ramire Agarra las estupetas De los idiosas Ok, ok Ay, gracias, estúpida Muy mames, a mí también Eh, lo tengo, tengo Tengo algo fruto Ah, lo tengo yo Wow No No mames, squad Ok, tenemos una vida Aunque yo estoy muy bajo Ok, como te metes las Las estupitas No, Juan, Juan Estás en el medio Nooo Hola, merda Coño Buena Ya está la verga Alguien que destruye esta madre, güey Samarash Roberto, ¿cómo estás? Estoy con mi helicóptero Ok, no quedan muchos Adiós Voy a llevarme un jet Para que lo maten, ¿no? Por favor Sí, Iván Bien Bien Tenemos tres más, tres más Ya la vi, ya la vi, ya la vi Mátalo, me están lanzando mierda Mude al fondo No lo veo, no lo veo Ah, ya la vi ahora sí Pero con misiles, con misiles Sonido Ahorita que lo tengan, mira Hola, vienen acá A ver, los tenemos ¡Eh, se quedó el idiota! Atrás Ok, ahí va, ahí va, lo tiene con los treos Lo tiene, con los treos Ok, ahí va, ahí va Hay más, hay más Vuelalo, por favor Estás, le pegue Ah, no te hay Ya, murió, murió, murió Ok, avanzo, avanzo Vamos, Rubén Estoy con los treos esto Vamos, Robertito Voy por el otro Voy por el otro, voy por el otro No Espera, espera, chicos Métete, métete Ok, mira, ven, ven Vas a tener que ir rápido, aquí mira No, güey Ay, no Hay tanto tiempo para escapar de un puto No, man, estamos muy largas Váyanse a la verga Pero nos va a poner desde el punto Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Y si mandan fotos de sus glúteos Para ver su trabajo semanal? Ah, ya vale, verga No, no, mames, está ahí luz Es que no, mames ¿Cuánto tardes en llegar en este helicóptero? Hola, verga, qué pido Me llegaron unos 4, güey Este Como 2 minutos, máximo No, menos, menos, menos 30 segundos Ahí está, ahí está Ya se tumba, se tumba, se tumba Ok, no tengo balas Van a venir como 300 más No, no, pero llegan de uno, tranquilo Vale Ok, muerto Queda uno, queda uno Ahí está, ya le pegué A la verga, a la verga A la verga, a la verga Ok, no está cerrado atrás ¡Ay, hijo de puta! Suban, suban ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Suban! 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 ¡Suban, suban! ¡Suban, los helicópteros, apuren! ¡El otro güey está imbécil! Ok ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! No, 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 niña Es un saco de arde ¡Ay, qué cierto! ¡Qué cagado, Cristina! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, Boca Junior! ¡Vuela, Boca Junior! ¡Levántalo! ¡Vuela, vuela! ¡No vuela! ¡Al izquierdo! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Boca Junior! ¡Boca Junior! ¡Boca Junior! Vamos a poner con esto Vamos a volar con esto ¡Bien! ¡Ya que explota! ¡Cuanto menos este! ¡Puey, Stylos! ¡Estáil! ¡Lo vamos a chocar, idiota! ¡No, pendejo! ¡La verga! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Varca, marca! ¡No! ¡No! ¿Aterrizó? ¡Funcionó! ¡No, mato! 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 ¡No es cierto! ¡La más puta se lanza! ¡Hala! ¡Me pagaron 250 mil, güey! ¡Hala! Sí, hasta luego Ya, chinguen a su madre todos ¡Abrale! Sí, sí, pito, pito ¡Abrale! 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 ¡Abrale!